te juro que no conozco a nadie como tú y además por suerte es verdad hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal al invariable pero porque si el debate lo pone en la madrugada del jueves al viernes tú no subes el vídeo el viernes el sábado el domingo o el mismo lunes y lo dejas hasta el martes bueno pues te explico primero para darles un margen de tiempo para que ustedes lo puedan ver si lo quieren ver yo creo que ya habiendo pasado tres o cuatro días un debate que está en el mi tele plus pues tiempo prudencial para que ustedes pues empiecen un poquito a decidir que si ya a ver si estamos a martes y no lo ha visto porque el que no lo ha visto tiempo ha tenido segundo porque este que está aquí el jueves termina reventadito en vida de ver tele es que que de verdad no es lo mismo ver la tele en plan qué risa bueno me he cansado a dios que les recuerdo yo me meto mucho truño por estos ojitos que dios me ha dado para traerles a ustedes vídeos entonces terminó reventado y que le den por culo al debate así de claro que lo pongan los lunes que tampoco hay nada que ve pero bueno en fin que eso que te traigo el careo que ha tenido ruth al final el único que no hice fue el de nico pero bueno no iba a poner a parir a nico así que yo te lo resumo nico es precioso y maravilloso y esplendoroso y no tiene ni un fallo y toda esa gente que dice no confío en la gente que no tenga fallo eso es porque te ha ido mal en el amor lourdes pero vamos a reconocer ya de una vez que hay gente que tiene el cielo ganado bueno antes de empezar recuerda que te puedes suscribir si no lo estás ya aquí por este vídeo quieres ver todas las opiniones reality resúmenes opinión personal opinión que voy leyendo por las redes sociales todo el rollo te puedes quedar por aquí porque además ahora en breve empieza a superviviente recuerda que puedes comentar que es totalmente gratuito al igual que darle like a compartir el vídeo todo eso gratuito y si quieres aportar una pequeña contribución al canal únete como miembro por un eurito al mes bueno no llega ni a un eurito son 99 céntimos por él por lo cual podrás ver los vídeos antes que nadie y sin anuncios repito sin ningún tipo de anuncio porque la otra forma pues también que puedes ayudarme la dejo por aquí al principio del vídeo que esas no me gusta decirla porque a youtube tampoco le gusta que se digan pero bueno ok estupendo maravilloso pues paguen mejor coño que youtube cada vez pone más anuncios y paga menos también te digo es que no es que a mí me hace una gracia porque es como youtube no bueno pero no digas nada donde no no pongas nada ahí para que la gente que apoye tu contenido que sea todo a través de youtube claro porque se llevan la mitad lo de los miembros se llevan la mitad lo de los super gracias se llevan la mitad de mis ingresos se llevan ellos la mitad y hay buena ya a la mitad ellos el 8% estados unidos el 8% irlanda no bueno al final el 20% que pago cada trimestral no venga ya que estamos ya puede ser un mercadillo bueno en fin vamos a comenzar ya saben que el debate tiene dos partes una parte es una persona de las parejas va y cuenta su versión de los hechos y acto seguido cuando terminan con ella empieza el momento de los momentos inéditos no me parece nada interesante así que yo sólo voy a comentar el careo que ha tenido root y lo voy a decir así porque no sé cuántas veces me quedan poder decir root bueno que queda el encuentro de los seis meses al menos con esta pareja no en el encuentro de los tres seis meses y bueno todavía nos queda escuchar lo maravillosa y lo majestuosa que es creo que ha bajado un poco las revoluciones con lo de decir lo maravillosa que es creo también porque le han dado mucha traya ella dice que en internet se le ha dado mucha candela pero que no es para menos nena vamos a ver es que al final no era una percepción de la isla que dijéramos está súper desubicada porque tiene un síndrome de esto de un de esto de inferior un complejo de inferioridad y lo está demostrando donde dándose valor a sí misma todo el rato pero es que fuera hace unos vídeos bueno el del flequillo de intimat es que no tiene desperdicio es que no tiene desperdicio pensé menos mal que dijo que le gustaban los flequillos como el laitana porque yo pensé que iba a decir que a itana le copió el flequillo porque es root sabemos que esto es posible en el mundo de root sabemos que ella es capaz de inventarse que ese flequillo lo inventó ella y que a pesar de que lo llevara cleopatra séptima pues se inspiró en root porque root es así y es muy adelantado a sus tiempos tengo que decir que han sido muy like con ella lo puedo entender lo que pasa es que lo que no entiendo este debate es porque una persona que ha hecho las cosas coherentemente se le mete mucha caña como por ejemplo nico y cuando hay una persona que ha sido muy toca pelota bueno se le da la caña justa porque pobre persona que ya la han avasallado en redes sociales las redes sociales han comentado un programa las redes sociales han comentado unas actitudes dentro de ese programa obviamente no estoy de acuerdo con la gente que insulta que amenaza y que todas estas cosas pero si alguien ha dicho niña es que de verdad que eres demasiado intensita cállate un mes pues tampoco veo yo dónde está el problema porque le han dicho la verdad yo lo siento porque las redes sociales se hayan volcado todos en contra de root pero también es que ruta ha tenido una actitud que no ha ayudado a empatizar a mucha gente y mira que alejandra rubio dijo bueno yo empatice con root pero ya los dos segundos dice es que no puedo defenderla es que al final aunque intentes empatizar te cuesta vale root dice que ha sido muy duro vivir todo esto y que se dejó llevar por las imágenes y por lo que decían sus compañeras y los y los tentadores yo esto lo he dicho muchas veces que esta gente tiene como el síndrome de los juicios de salen histeria colectiva es ver a una llorando porque su novio se ha comido la boca con otro con otra y ya bueno si se si los novios se comen la boca con otro todavía querría haber dio esa reacción pero es como que bueno pues si mis compañeras están viviendo situaciones desagradables yo no me puedo quedar atrás mi novio no es tan bueno y por eso me beta mi novio no es tan bueno y por eso en detrás de detrás de ese hielo porque la niña tiene un trauma con el hielo que cualquiera dice qué película vemos hoy cariño la edad del hielo el deshielo ahí mira de verdad es que de verdad que no 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 es por descojonarme pero esta niña ya no se le puede hablar ya de mani ni ni nada porque claro te imaginas que se te apetezca a ti a ver la película ahora dice hay seis y la señorita se te pone unas caras que bueno después de pelotear a sandra barneda durante 45 segundos diciendo lo maravillosa y estupenda presentadora que dice que la gente no ha entendido su papel en la isla que no ha entendido su actitud pero qué bueno que puede entenderlo y que lo ve incluso normal no es que si sólo faltaba rudes que nos dijeras a nosotros que nosotros estamos equivocados porque no tenemos tu nivel de madurez pero claro ella estas perlitas no la soltó como tal pero sabía yo y se lo dije en el otro vídeo que iba a soltar la mierda esa de hay que ponerse en mis zapatos para entender mi historia él no mira cariño yo he visto la lista de chiller y no me hace falta ponerme los zapatos de nadie para entender lo cruda que es esa película yo no tengo que estar en la piel de todo el mundo simplemente se llama empatía que es como le ha dicho naomi dice pero tú porque cree que por ejemplo marietta que ha hecho las cosas peor tiene más apoyo que tú y es al final una cuestión de empatía y de personalidad ruth generaba rechazo por cómo se comportaba ya no sólo con su pareja sino con sus compañeras de edición lo pues porque marietta en la pobrecita mía y no hay nadie al mando pero al menos te echas una risa y tú no sé que al final te dices pues mira no me gusta un carajo lo que está haciendo no es que a les lo está haciendo mucho mejor la verdad pero bueno al final te lo estás tomando como la isla de las tentaciones pero es que ya ruth es anti isla de las tentaciones odia el formato odia que se desarrolle un formato con normalidad creo que ellos iban con la idea de demostrar que una pareja podía estar así pero es que no cariño no se trata de que tú vivas la experiencia de demostrar que eres una pareja perfecta porque yo no me siento un martes y un miércoles cuatro horas los dos días seguidos a ver un programa para que tú estés así en una esquina diciendo lo maravillosa y lo madura que eres y tu novio todo el rato llorando por ti en su camino dejando que se le acerque ni una chica a no ser que le meta un electrocutazo un bastonazo de estos eléctricos como a los perros cuando los quieres apartar de alguien al que están mordiendo entonces no es lo que queremos ver no era tu reality ruth reconocelo mira soy un mojón de concursante para esto quizás en un gran hermano o en un supervivientes pueda destacar más pero quizás la isla de las tentaciones no es un formato en el que yo pueda estar porque primero yo no hago nada que permita que la audiencia sienta que estoy dando contenido ni permito que mi novio de contenido de ningún tipo y mi contenido se ha basado en descalificar a todo el mundo que no está a mi altura mentalmente y evolutivamente hablando y maduramente hablando y a marcarle la asistencia a la única persona del mundo que me aguanta ya está vamos a decirlo así terminamos antes te curas en salud y todo el mundo te aplaudiría porque no serías hipócritas pero bueno como ya digo el el volumen del debate estaba siendo muy zen estaba siendo como muy tranquilito todo pero es que de verdad cuando salió ya con lo de es que hay que ponerse mis zapatos como dijo mira yo lo siento chica no es que no hay personas en las que no me quiero meter en su piel contigo con fanny carbajo aunque creo que hay personas que no chico que no es la forma de hacer las cosas cree que se han pasado con ella porque bueno que han sido desmesuradas las reacciones de la gente porque nico no vio nada malo de ella ya pero es que las reacciones no son por cómo te has comportado como persona fiel sabes lo que te digo el problema no viene porque hayas tenido actitudes infieles y nico no y tal sino porque estabas machacando a un chaval que estaba comportándose que nico no es que nico ha hecho cosas estupendo y maravilloso hay alguna cosa de las que haya hecho nico que sea motivo para dejarlo no ella podría haber tenido motivos para dejar a nico nunca lo sabremos porque fue tan torpe la tía en tanto en la ceremonia del espejo como como se tomaba los vetos las cosas que soltaba de nico en la casa fue tan torpe que no dejó que nico se olvidara de ella al menos durante cinco minutos y ver cómo se comporta cuando no la tiene en la mente no pudimos comprobar cómo es nico y si nico hubiera caído la infidelidad si hubiera caído la tentación o no porque ella desde la distancia incluso lo tenía escapado lo tenía acongojado y él sabía que hiciera lo que hiciera ella se lo iba a tomar mal no se tomó en ningún momento el reality en serio este chaval porque sabe que iba a tener repercusión todo lo que hiciera dijera respirara comiera entonces no no puedes decir es que no vio nada malo de mí nada pero es que fue todo malo que fue absolutamente todo todo la verdad y lo siento porque hay un montón de gente que ahora dirá pues yo después del programa empaticé mucho con ella me parece estupendo y maravilloso pero yo sigo diciendo que es la mayor villana y no por algo positivo sino porque ha sido la persona que ha hecho que yo diga pues como todos sean como ruth no vamos a tener programa de la isla de las tentaciones que olé es muy bien tener mal humor y tener el autoestima en la estratosfera me parece estupendo y maravilloso pero si todas son como ruth este programa es un horto como una catedral sabe dice que fuera del programa su relación no es así y se dice entonces que has hecho un papelón y dice bueno que me lo digas tú precisamente y casi se forma entre estas dos ante esta frase de ruth yo quiero decir que no cariño tu pareja fuera sí que es así el problema es que ahora está grabado no puedes negarlo lo has visto y te ha dado vergüenza pero seguramente fuera tengas estas actitudes pero nadie te las puede echar en cara porque nadie te ha grabado y nadie te ha puesto una grabadora yo si no soy de hacer esas cosas lo siento pero yo cuando quiero salirme con la mía me salgo con la mía con todas las de la ley ya te digo yo que yo sé muy bien lo que yo digo y lo que no digo porque yo lo grabo lo capturo y lo guardo todo el que guarda siempre tiene decía mi madre por eso tengo yo los pantalones campana que llevaba yo en el 2004-2005 a veces se vuelven a poner de moda sabe no se están ahí cuando polvo pero son así lo hacen que parezco celina quintanilla pero bueno guay vale en fin que yo pienso que esta chavala tiene un concepto distorsionado de lo que es su relación no es que fuera no somos así a ver qué se piensa la gente entonces ya estás ahí y automáticamente escogiste esa confianza nico estaba diciendo que te estabas pasando pero en ningún momento y dijo que no reconocía a esa ruth eso es cierto pero en ningún momento se sorprendió que fueras así de intensa también te digo dice que mucha gente que ha hecho cosas peores que ella están invalidando sus sentimientos no se trata de invalidar o no los sentimientos de ruth el problema es que no veíamos sentimientos por ninguna parte veíamos a una persona incoherente montando pataletas por absolutamente nada entiendo porque luego es lo que dijo el peluso dice que hicieron un pacto de que estaba el hielo prohibidísimo que tal porque cuando ellos veían el programa desde casa lo del hielo les parecía pasarse de la raya pero eso de verlo desde casa es una cosa y cuando estás ahí y estás viendo a todas tus puñeteras amigas según tu amiga que te han hecho un traje que ni el nuevo traje del emperador también te digo ves a tus amigas morreándose finqueando que la fuiste a felicitar y todo en no pero es que ya tiene una conexión real ahí pasar un hielo no es conexión ni es atracción ni es nada es estar de cachondeo de risas y fiestas y poniéndote a prueba porque luego es ruth la primera que dice no nosotros vinimos aquí para ponernos a prueba como viendo quién aguanta más una maratón de las tres películas de la cenicienta la cenicienta 1 la cenicienta 2 la cenicienta 3 que pasaría así es que no lo entiendo cómo te querías poner a prueba ruth que una hiciera no sé la danza de los siete velos mientras nico se saca los ojos con una cuchara como si fuera una película de luis buñuel qué coño querías poner a prueba en la relación si no lo dejaba respirar porque según tú ese aire era para ti es que no lo entiendo o sea de verdad se me está intentando tomar el pelo y lo siento marta dice que es peor hablar como ella habla de nico que verle a él pasándose el hielo y estoy totalmente de acuerdo es lo mínimo que sabes que va a pasar en la isla de las tentaciones me la suda que en tu casa viéndolo con tu novio josefina diga tú y yo no haríamos eso porque lo del hielo es una falta de respeto cuando llegas a la isla de las tentaciones te metes en el mood de la fiesta cuando hay un poquito de agüita de misterio por delante cuando estás a gusto con esos tiarrones que están puestos son todos guapísimos y guapísimas pues lo del hielo es lo más inocente que puede pasar en esa villa es un clásico y sin los hielos sin el sirope y sin el momento culebrilla y si los momentos perreo moviendo el culo nosotros no querríamos ver las fiestas porque ya no quisimos ver las citas hasta el punto que las han suprimido del programa y aún así el programa dura el doble no entiendo cómo quitando contenido dura más de la veraja no lo entiendo pues vamos a terminar quitando también las fiestas porque es que entre que son temáticas y la temática se la pasan por el alcor triunfo y que ahora no se puede a nadie acercar a nadie por miedo a mira chica pues no lo sé es que al final yo que no sé qué programa te creías que se estaba metiendo y que me intente vender la trola es que hablamos lo del hielo muchas veces pues porque nosotros veíamos la edición la isla de las tentaciones todas las ediciones si ves la isla de las tentaciones sabrás que eso lo hace hasta la persona más fiel y que no implica absolutamente nada el problema es que tú no confiabas en tu novio que esto también se lo dijeron más adelante naomi le dice que no le eche la culpa a nadie ni a sus compañeras ni a los tentadores porque ella solita se ponía en contra de nico y marieta lo ha hecho peor y no cae tan mal a la audiencia y que por algo será esto es totalmente cierto tú lo que no puedes hacer es decir es que yo creo que me dejé influenciar por mis compañeras sí obviamente el ambiente se a histerismo y es como vas 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 encima tan vetado vas la roja es la tuya vas la roja es la tuya cuando sabíamos de sobra que la roja era un porale pues claro ten paranoia y te vuelves un poco crazy yo explica long sabes lo que te digo es como vale la cabeza me va a mil por hora me va a estallar no puedo más porque encima no puedo hablar con él con toda la tranquilidad y aparte no soy una persona muy dada a hablar tranquilamente entonces estupendo y maravilloso lo puedo llegar a entender pero la mitad y la mayoría de las pajas mentales que se montó ruth en esa isla se las inventó solas sin necesidad de que ningún tentador porque era una flipada yo lo siento una tía que dice todos estos tíos quieren salir de aquí decir quiero una mujer como ru en mi vida porque yo me lo merezco porque yo de verdad soy como el teideos mira chicas vete a tomar por culo un rato no no todo el mundo quiere una novia como ruda hay gente que quiere paz espiritual y mental sabes lo que te digo no hay gente que se quiere complicar tanto la vida como nico dice que la hoguera sin la hoguera de confrontación con nico sintió como mucho amor y miedo de perderlo y le dice mira no es por nada pero es que estabas cabreada porque te pidió una hoguera de confrontación tú no tenías miedo de perderlo tú estabas cagándote en todo porque quería seguir en la isla de las tentaciones vendiendo tu máxima diversión que para ti consistía en sentarte en un punto concreto de la terraza a decir lo madura que eres mientras todo el mundo bailaba y chapoteaba en la piscina y diciendo que marieta es una niña está que más que maría es una niña está y luego hay maría me ha criticado porque será porque eres insoportable porque a tus compañeros las miraba con superioridad y esa superioridad sólo notaba que tenía un sentimiento de inferioridad hacia ellas brutal pregunto mi suegra perdón la madre de nico que va a ser mi futura mujer a ver no va a haber relaciones íntimas porque no matan las mujeres pero te prometo una vida llena de un hombro donde llorar un compañero de compra alguien que va a estar contigo en la salud en la enfermedad en la riqueza en la pobreza hasta que la muerte nos separe yo voy a estar contigo señora madre de nico porque me has caído fenomenal yo creo que todos los amigos de nico están enamorados de la madre de nico porque me enamoraste yo siendo caballi quiero decir que menos intimidad física podemos tener la relación más bonita del mundo no le puedo dar dinero pero le puedo dar todos mis sentimientos señora si me termino tirando a mi jastro bueno se terminaremos en el diario de patricia revival pero bueno eso ya es cosa de nosotros y en medio de un ave en el amor no se puede mandar señora no empecemos ya a marcarnos un ruto lo pido por favor bueno pues mi suegra la madre de nico dice que está dolida con ruth por decir que su hijo es un crío y ha contado el por qué y es que resulta que nico desde muy pequeño perdió a su padre y tuvo que afrontar pues un poco más de madurez de la que le tocaba es que sí que creo que a la edad que lo contó pues como que todavía por mucho que nico ponga de su parte no puede demostrar mucha madurez pero me refiero que ha crecido pues teniendo que ser un punto de apoyo para su madre no que convivió una con el fallecimiento de su padre pues eso trastocó toda la familia entonces dice jolín que diga precisamente que mi hijo es un inmaduro cuando ha tenido que crecer más rápido que el resto de sus amigos porque ha tenido una situación diferente y ruth a ver hija así palmadita escarlata vamos a ahorrarnos ahora el colorete entiende que la madre de ruth defendiera tanto a su hija porque obviamente es una madre y una madre va a defender siempre a sus puyuelos pero dice que le faltó un poco de imparcialidad que es la imparcialidad que ya está teniendo porque está diciendo oye mira yo estoy defendiendo a mi hijo pero sin necesidad de darle hate a ruth quiero decir he dicho que eso es lo que más me ha dolido de ruth porque me han preguntado pero no me hace falta decir los defectos que ha tenido ruth para decir lo maravilloso que es mi hijo totalmente totalmente de acuerdo y como siempre en cada reino tiene que haber un mete pata esta noche más que el peluso que también ha tenido su momento mete pata pues estaba suso que por cierto estoy viendo saben que estoy viendo gran hermano vip 6 otra vez que yo lo comenté en el canal en su momento y el suso la boquita del suso a en what the fuck lo decía todo el mundo que era la edición donde todo el mundo se peleó con miriam saavedra ustedes no recuerdan la edición como era verdad porque cuando miriam saavedra todavía ya no estaba en escena y a este señor con ángel garo casi se tiraron de los pelos y todo pero bueno ya nada y ahora mi fuster le dijo que se fuera la mierda y de todo vamos que el suso álvarez o ha cambiado mucho pero como siga siendo igual de insoportable y el estoy enamorado de aura y de que programa es este que puse el 7 o el 8 y era la primera semana en fin pero bueno suso dice que lo peor que ha hecho nico es no defenderla cuando sus compañeros la estaban criticando y ruth dice bueno pues yo he visto imágenes donde sí que me está defendiendo delante de sus compañeros pero aunque no la hubiera defendido vamos a ver nos ponen en la hoguera vídeo yo estoy así soy nico y ponen un vídeo de mi novia diciendo que soy un niñato que soy un imbécil que soy un inmaduro que soy un crío que soy un no sé qué que soy uno sé cuánto y mis compañeros están viendo que soy un muermo que soy súper fiel que soy aburrido que no quiero interactuar con las chicas para que mi novia no se sienta mal pues es normal que mi novio mis amigos pongan a parir a mi pareja la cual me está poniendo a parir a mí por algo que no he hecho y yo como venganza personal yo no voy a hablar mal de ti pero mi venganza va a ser callarme la boca porque todo el mundo te está diciendo lo que eres y yo me voy a callar porque afirmo eso pero nunca saldrá de mi boca porque no soy como tú pues yo lo veo normal que quieres que te diga que no le haya defendido pero vamos es que si le llega a defender también técnicos que para darle de comer aparte mario dice que cuente qué cláusulas tenía ese famoso pacto porque ayudaría a entender a ruth y que la verdad por cierto ese pacto o sea yo prohibiría los pactos quiero decir tú puedes hablar con tu pareja las cosas que te molestaría que pasaran y no pero al final va a pasar lo que tenga que pasar y te aguantas vamos podemos hacer un pacto de lo que tú quieras podemos hacer como cuando jugamos al uno hay gente que los más dos son acumulables en mi casa son acumulables y hay gente que si te saca un más dos te tienes que mamar dos cartas y hay gente que hasta los más cuatro los hace acumulables y hay otra gente que dice no te comes cuatro cartas yo cambio el color y se acabó no vale si tú tienes un más cuatro te lo reservas para tu turno las reglas del uno cada uno pone es como los culos cada uno tiene una entonces pues bueno puedes poner el pato que te dé la gana que al final del programa no se puede guionizar porque esta gente luego hace un cambio de trama te modifica los vídeos y se acabó tu pacto de mierda marta peña te dice que no entiende que viera tanto la isla de las tentaciones y luego vaya y se mosquee por un hielo y es lo mismo que yo les digo a ustedes precisamente los que presumen de ser tan veteranos como espectadores como ana por ejemplo que también ha dicho que ha visto otras ediciones no entiendo cómo puede caer con un napoli 7 manual muchas carencias tiene que tener con borja para caer con un napoli lo digo aquí lo digo en chino lo digo pekín zoe ya saben quién es hoy dice que conociendo a nico sabía que le iba a respetar dice vamos a ver si tú conoces a tu novio sabes de sobra que tu novio no te va a ser infiel sabes que tu novio va a poner freno y por mucha si soy cariño porque dice eso es que mi novio ya se sabía cómo era no sé qué pues yo recuerdo que josué fuera de la isla habrá hecho lo que le da la gana pero dentro de la isla precisamente no fue un ejemplo de lo peor que podría haber que incluso alicia cuenta se enamoró de josué se acuerdan entonces no sé a veces te sorprenden los que parecen más fieles terminan siendo más infieles los que son más infieles a veces son infieles y a veces no son infieles y son fieles una palombista y a veces son fieles entonces ahí sí que le doy la razón a ruth de bueno pues no puedo ponerla por mucho que lo conozca de fuera no sé cómo se iba a comportar en una villa donde no me va a ver donde todos los compañeros están dejándose llevar incluir sobre todo adri es el que más que luego yo es el es el david esta edición luego tienes alguien incoherente total como david que dice si yo veo que maría está haciendo una sola cosa de las 800 mil que yo he hecho aquí la dejo la dejo una mujer así no tiene valor hay sí otro red piler joder qué pesados son con los de valor y no sé qué tú crees que vales algo david hijo de mi vida bueno ni tú ni maría pero bueno que da igual no es el vídeo para echarle hate a estos dos dice que es muy intuitiva pero que se ve que en la isla le falló un poquito hombre un poco así como esperanza gracia diciendo que iba a ganar a raf lo de gran hermano no un poco así como cuando ahora mi fuster dijo que ese gran hermano le iba a ganar un hombre si la verdad que la verdad que no estuviste muy acertada ruth y yo ya quitaría de mi currículum que soy muy intuitiva yo más que nada para no hacer el ridículo básicamente claudia federica dice que se ve que ruth es muy insegura pero es que el problema de la gente insegura cuando es una inseguridad que es palpable pues tú dices pues le voy a echar una mano pero cuando tu inseguridad hace que me ataques no te voy a bailar el agua yo lo siento porque seas una persona muy insegura pero no me tienes que dejar a mí de niñata no me tienes que dejar a mí de imbécil para tú quedar y sentirte superior porque si no lo que pasa es que ruth se creía superior no ruth tiene un complejo de inferioridad que le hace sobrevalorar sus cualidades de madurez de comprensión de estabilidad emocional y de lo buena que es para poder sufragar esas carencias emocionales que ella tiene consigo misma pero no tiene derecho porque tú tengas un complejo de inferioridad de ir jodiendo la vida a nadie porque yo lo siento que tú tengas un complejo de inferioridad pero a mí no me vas a amargar la existencia guapa hemos venido a pasárnoslo bien a la isla de las tentaciones es nuestro momento estamos en la república dominicana estamos con todos los gastos pagados y no va a venir la señorita rocker meyer a decirnos que se acabó la fiesta porque ella súper madura y considera que es súper infantil estar bailando don omar cuando tendremos que estar bailando un vals de vivaldi pues no me da la gana así de claro sandra dice que veía nico más sandra barneda presentadora que veía nico como herido y tal y ruth dice es que bueno a lo mejor es que me perdía un poquito la boca hay pero que atraviesa un poquito te perdió un poquito la boca luz te perdió un poquito la boca hay no sé que eso será parte de tus inseguridades muchacha seguro que no fue para tanto cuando lo llamaste es crío de mierda pues seguramente no lo pensaba ni nada no mi suegra dice que no hablaron nada de delante de ella de un pacto y tal pero sí que oyó como ruth le decía nico cuidado nico con esa boquita porque tú tienes la boca muy dura y puedes hacer mucho daño y al final fue rula que terminó jodiendo con la boquita todo sabes lo que te digo es que se cree el ladrón que todos son de su condición aquí le comenté esto hoy a quien le comenté esto porque estaba viendo un vídeo dice aquel lobo en plan de pero es antiguo el vídeo y él no cuando me enteré de que iba a ser padre le preguntó lucia que si de verdad era mío porque tenía duda de dios se cree porque dice como yo no estaba con ella en todo este tiempo se cree el ladrón que todos de su condición como él se tira tres cuatro siete ocho nueve las que le dé la gana si está soltero así de claro en una noche pues se piensa que todo el mundo es igual chico es tuyo porque eras mi pareja hasta hace poco es que para este señor no es que como lo habíamos dejado fue lo dejaron el diante porque te digo no no pues yo tenía mi duda bueno por desgracia lucía no tenía dudas pues que por desgracia es que a veces hija que no no que no pero bueno en fin dice que se pasan los comentarios porque pusieron un vídeo de borja dándoselas como siempre borja siempre tiene comentarios es otro ruth pero camuflado dando consejos de que ruth de súper inmadura que no sé qué no sé cuánto dice consejos de que para mí no tengo porque borja también es una de las personas más incoherente a ver borja no es que sea muy incoherente borja lo que pasa es que él está muy seguro de lo que está haciendo él y da igual que sea mejor o peor pero él lo reconoce reconocerlo no es que te exima de estar haciendo daño pero bueno cuando pienso que anas que para mí es una chavala que es bastante cuerda hasta que se mete napoli de por medio está intentando tentarse con napoli pues digo que poco más les pasa a esta muchacha dentro del reality poco te pasa porque de verdad aguantar a napoli que tenemos tiene cojones ruth dice que no se sintió atraída por ningún tentador salvo quizás un poco por miguel que nadie sabía quién era y tal y dice pues puede buscar las imágenes porque miguel está así que sí que sabemos quién es que el otro día lo digital pero sí que es cierto que los tentadores este año salvo dos o tres están están pasando muy desapercibidos quizás los más conocidos sean sergio y napoli por decir dos sabes lo que y pelirrosa ya por poner un podio un top 3 pero bueno les sorprende que sus compañeras le hicieran un traje a medida sobre todo maría porque prácticamente dormían juntas y hacían vida juntas y tal pero que de anas y que se lo esperaba un poco más no entiendo por qué te sorprende si tratabas con tanta soberbia a todas tus compañeras a todos los tentadores tratándolos a todos como de cortitos a todas como de niñatas estúpidas que no sabían dónde estaban paradas y creyéndote que estabas muy por encima de todas ellas que sí que es verdad que estas palabras se las dedicó a marieta pero se las podría haber dedicado a cualquiera porque ella y se sentía como desubicada pero bueno cuando criticaron andrea todas y se supone que eran colega de andrea también tampoco te dolió tanto entonces ese sentimiento de hermandad que tú dices que te ha decepcionado tanto irla a criticar dónde estaba cuando criticabas tú también a otras que se habían ido pregunto sandra dice que que ella o sea que la propia sandra barneda tiene muy mala hostia y suso que va si eres todo un amor eres todo luz eres todo cariño sandra barneda te queremos a ver alguien quiere renovar contrato y no sabe cómo spoiler es lesbiana no vayas por ahí a no creo que sandra barneda bisexual creo que sandra bisexual no o bueno me da igual a ver si no me voy a acostar con ella pero no me acuerdo es nagore robles bisexual y sandra no porque sandra barneda también tuvo novio bueno no sé que tampoco me interesa con quién se acuesta la gente sandra le dice ruth que una cosa es como ella se sienta y cómo es el cómo se está mostrando ante la gente porque si tú te puedes mostrar como una persona insegura pero la persona en la gente te está recibiendo como una persona muy prepotente y ella sí bueno puede ser que traviesa o sea a ver chica dónde está el teide que de pronto se ha convertido en caldera de bandama y ahora tapa de intro te se hizo pequeñita de golpe ruth dice que en su casa no permite nada de hielo porque le trae muy malos recuerdos y que bueno básicamente a esta chavala si te quieres tomar en su casa un vermouth pues te vas a tener tú que traer el hielo de tu casa y a escondidas porque como vea una piedra de hielo capaz de metértela por el horto o para adentro pero bueno well esto es todo lo que pasó con ruth en su hoguera de confrontación en el debate de la isla de las tentaciones exclusivo del miteleplus como te has quedado sé que el miteleplus no le hace ni puñetera gracias que haga este tipo de vídeos porque prefieren que la gente lo vea pues chico el que no lo ha visto tiempo ha tenido lo vuelvo lo repito es a lo que te digo que cuatro días bastante respeto también te digo y si no lo ponen en abierto y que lo vea que le dé la gana no te jode en fin señores y señores que eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás hasta miembro recuerda 99 céntimos sin anuncios y antes que nadie y hazme el favor de cuidarte para ver mi siguiente vídeo chao chau